Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La presidenta del Instituto de Estatal Electoral de Sonora, Guadalupe Tadej Zavala, reveló que durante la operación del programa de resultados electorales preliminares se registraron 28 millones de visitas al sitio, de las cuales 23 millones de estas fueron con la intención de tumbar el sistema o bien alterar el contenido y la información del mismo. El Instituto Estatal Electoral prevé tener listos para el próximo jueves los resultados finales de las elecciones para diputados federales del pasado domingo, luego de que este miércoles inicie a las 8 horas el cómputo de las actas de los 300 distritos electorales. El manager del boxeador Saúl Canelo Álvarez señaló hoy que la próxima pelea de su pupilo se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre ante un rival por designar, aunque aclaró que se buscará que sea el boricua Miguel Cotto. Paulina Rubio se convirtió en la burla en redes sociales luego de pensar que el hashtag Pau2015 era una entusiasta campaña de sus fans para promocionar su nuevo sencillo Mi Nuevo Vicio, ya que en realidad se trató de un trending topic que hacía alusión a la prueba de acceso a la universidad para miles de estudiantes en España. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.